Música Esto es Twitch Voy a copiarlo, voy a ponerlo aquí me lo practico ¿Por qué no me detectas? Ahí está. Venga, entonces yo copio esto y voy a poner aquí, aquí no, aquí. Y lo voy a poner también en el rollo este. Ah, y ahora me he tomado una galletita. Ah, si lo he copiado. Voy a poner en directo. Vale, a ver, tienes que ser preparado. Tienes que ser preparado. Igual me da tiempo a rellenar el café un momentico. Además, supongo que ahora habrán puesto publicidad o algún royaquen así o como se llame ahora, como lo digan los modernos. Vale, voy a preparar esto y quiero también esto. Voy un segundito por el café y vuelvo. Pues nada, en un sorprendente giro del acontecimiento el café ya estaba aquí. Se conoce que me lo he traído y se me ha olvidado. Vale, yo creo que ya tres minutos impar y ya son muchos, ¿no? A ver, que además creo que estoy ronco o alguna cosa así. O siempre sueno ronco. A lo mejor ya siempre voy a estar ronco. La ronqueta caché, ¿no? ¿Qué tal? Hace poco, estamos a día 19, pues hace ocho días más o menos. Bueno, ha entrado en vigor una ley para las cookies. Y entonces se supone, se suponía, o lo que yo tenía entendido, que igual que puedes aceptarlas en un click, deberías tener que poder rechazarlas en un click. Hay un punto que permite que se rechacen a cambio de dinero. Bueno, entonces de repente tenemos a mogollón de prensa diciendo puedes navegar con tus cookies habilitadas o rechazarlas por tanto dinero al mes. En plan, ya no te estoy cobrando por mi servicio de periodismo. Te estoy cobrando por no traficar con tus datos. Yo y mi setecientos y pico socio, y ahí viene la lista de socios. O sea, luego vemos uno. Bueno, el caso es que, sobre todo en Amazon, y principalmente en Amazon, había visto a mucha gente hablar de las cookies y cómo se recopilan los datos y cómo evitarlo, cómo se recogen, cómo se trafica con ellas un poco, ¿no? Y era por explicarlo un poquito más, porque yo, por ejemplo, yo no soy súper especialista en cookies, pero por el trabajo que tengo, pues tengo que trabajar con ellas y tiene una visión un poco más concreta y es por aterrizar alguna idea. Entonces, me he hecho lo que viene siendo este esquema para ver, para explicar un poco de qué va este rollo, qué es lo que se puede hacer con ellas, cómo funcionan, para qué sirven, porque no todas las cookies son malas y cómo se sacan tus datos. Porque mucha gente a lo mejor piensa que tus datos vienen de las cookies y es totalmente alejado de la realidad. Pero vamos a verlo. Primero, vamos a ver qué son y cómo funcionan, ¿no? Me he hecho un ejemplico, un ejemplico pequeño para que se vea. Lo voy a poner un poco más grande, porque si no lo veo yo, pero nadie más lo va a ver porque tiene la letra muy finica. Esto claramente lo ha hecho algún diseñador y ha puesto, pues, esos grises que casi no se ven, la letra finica finica, lo típico, ¿no? Las cookies son como pequeños archivitos que están en tu navegador o que se guardan en tu navegador y donde puedes guardar información. No se puede guardar tantísima información como... se puede guardar bastante poca. Lo he calculado y puedes meter los... como dice ahí, ¿no? Puedes meter los tres primeros párrafos del Quijote y un poquito del cuarto. No muchísimo. A lo mejor las dos primeras líneas si no son muy largas, una cosa así. No hasta el primer punto. O sea, igual la primera frase, sí, me parece que la primera frase del cuarto párrafo es un poco más extensa de la cuenta y no cabe entera. Pero bueno, da igual. El caso es que no pueden meter ahí mucho. En principio, cuánto cabe en una cookie lo define el navegador. Y también define el número máximo de cookies que puedas tener. Así, como nota. Como para darle color porque eso a mí a pie de calle me da exactamente igual. Entonces, he hecho un ejemplico y vamos a crear una cookie que se llame Cookita. Y vamos a guardar pues algo que hayamos escrito. Voy a abrirlo y a decir... ¿Qué quiero guardar? Pues quiero guardar una cookie dentro de una cookie. ¡Ay, que no puedo poner emoji aquí! Bueno, pues quiero guardar a un señor enfadado. Entonces, yo pongo a mi señor enfadado. Esto igual se está viendo pequeño porque es una alerta del sistema. Pero yo creo que puedo poner el cursor así. Y se puede ver al señor enfadado. Está claramente enfadado porque se está guardando una cookie y eso ya no mola. Entonces lo guardamos. Y yo puedo leer esa cookie. Y cuando lo leo, me aparece aquí el mismo señor enfadado que yo había puesto. Esto es de cara al usuario. En todos los navegadores tenemos una especie de herramienta de desarrollo. Y eso me parece que excepto en Safari que hay que activarlo. En el resto de navegadores lo puede sacar. No tiene que saberlo nadie porque si no trabajas con esto, ¿de qué? Pero si quieres ver qué es lo que hay en tu rollo, pues está guay. Entonces, como yo estoy en Mac, pues comando alt y el i y me sale el rollo. Lo voy a poner un poco más grande porque igual aquí también se ve chiquitico, chiquitico. Entonces, aquí en esa sección me muestra lo que se guarda como en ese espacio que tiene reservado mi navegador. Entonces hemos creado cuquita que vale el señor enfadado que hemos escrito y te dice el dominio. Ahora después vemos lo del dominio y tal. Y también te dice la fecha de expiración. Cuando tú guardas una cookie, esta cookie se guarda para tu navegador y para tu dominio. Igual esto se puede saltar, pero en principio lo normal es que se guarde de ahí. Eso quiere decir que si yo guardo una cookie en mi página, esa cookie solo va a estar en mi página. Cuando me meta en otra página, si yo ahora me meto en un sitio que no sé, yo qué sé, en GitHub, por ejemplo. El primero que se me ha venido a la cabeza, perdón por exigir. Aquí habrá un montón de cookie, pero de ninguna manera estará cuquita. Cuquita está en mi navegador, pero solo me la muestra cuando estoy en mi dominio. Eso quiere decir que si yo entro en una página y se guardan unas cookies, si entro desde otro navegador no tengo las cookies. Eso el ejemplo más básico es yo quiero entrar en mi correo, por ejemplo, y entro desde mi navegador y si quiero entrar desde otro navegador, pues tendré que iniciar sesión de nuevo. Es un poco de esa manera, pero lo vamos a ver poco a poco. Cuando guardamos una cookie le decimos un nombre, le decimos el contenido. Aquí es donde podríamos meter esos tres primeros párrafos del Quijote y un poquito más. El dominio también se lo decimos y al final le decimos hasta cuánto vale esta cookie. Eso se lo podemos especificar. Yo puedo decir, tu cookie va a valer dos semanas, yo qué sé, me lo invento. De esa manera, por ejemplo, si yo lo utilizo para iniciar sesión en algún sitio, para entrar con mi usuario, a las dos semanas deja de valer y me pedirán que vuelva a entrar con mi usuario de nuevo. Más o menos. Entonces, ese es el ejemplo de cuquita. Igual que la hemos creado, la podemos borrar. Borramos cuquita y adiós. Ya no hay... Adiós cuquita, te echaremos mucho de menos. Ese es un ejemplo muy tonto de cómo hacer una cookie en un momento. Si alguien lo quiere probar, voy a poner la URL en el chat y a tope. Por si alguien lo quiere ir probando, yo qué sé. Me llama la atención y yo no quiero que cuquita tenga un hombre enfadado. Quiero que tenga algo más mejor. Bueno, pues a tope, ahí a darle muy duro. ¿Para qué se suelen utilizar las cookies? Las cookies se pueden utilizar para guardar información que necesitas recuperar. Una forma muy light de contarlo es, por ejemplo, el inicio de sesión. Todo el mundo sabe que, o más o menos, medio conocido. Yo entro en mi cuenta de Gmail, inicio sesión, cierro el navegador, pero cuando entro dos días después, no tengo que volver a iniciar sesión. Está ahí. Entro en mi cuenta del banco, miro que no soy millonario de nuevo, otra vez. Me deprimo un poco y cierro sesión. Porque la sesión del banco nunca se deja abierta. Pero si la dejase abierta, igual podría volver a entrar al ratillo. Cosa que no es así. El ejemplo no es así, es más o menos. Entonces, yo lo he hecho aquí así para verlo. Me he hecho un login facilote. Entonces, cuando le doy a mi login, se me abre una ventanica y me dice ¿Cuál es tu usuario? Pues mi usuario es Jack. ¿Y cuál es tu clave? Pues mi clave es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre había pensado que... O sea, esa clave no la uséis nunca, claro. Siempre había pensado que esta era la clave que aparecía en Spaceballs. Pero en Spaceballs solo se quedan en el 5. Pero venga, da igual. Yo le doy y entonces me crea una cookie que se llama JackLogin y tiene true. Eso quiere decir que yo ahora me copio esto, lo cierro y lo abro de nuevo y lo cargo. Esto comprueba si estoy identificado o no. Y como lo encuentra, lo pone. En la vida real esto no se hace así, por supuesto. En la vida real, cuando yo entro, hay una llamada a un servidor y se hacen más comprobaciones. No es tan farrullero como esto. Pero es una forma de explicarlo. Entonces yo cada vez que vuelvo a entrar aquí, esto detecta que soy yo, que he entrado, que tengo la sesión abierta y me pone mi fotito, me pone mi nombre aquí, tiquitiquiti. Me da un acceso aquí diferente del que había antes. Y tengo lo mismo, pero con mi usuario. Si yo ahora digo, ah, pues como ya he iniciado la sesión, pues me voy a otro navegador. Vamos a abrir... Ah, Vivaldi creo que no lo puedo abrir. Segundo. Ay, que me he dejado la sesión del correo abierta y no lo puedo enseñar. Medio segundo. O sea, la sesión de correo del curro. Y aquí los correos que hay no los puedo enseñar. Tampoco los queríais ver, ¿eh? Ahí te lo digo. Vale, pues entonces... Voy... Si arranca en algún momento... Voy a cerrar esto. Vale. Aquí no hay nada que no se pueda ver. Venga, para adelante. Entonces, yo ahora vengo y entro aquí. Entro en la misma URL. Esto igual. Lo primero que hace es buscar a ver si... Si tengo la sesión. No la tengo. Entonces tengo la página normal. Si me voy a la herramienta de desarrollo de... De aquí el amigo. Que le está costando un poco. Aquí me tengo que ir a aplicación, creo que es. Y cuando voy a buscar las cookies... No... No hay cookie. Si hago login, pues aparecerá aquí. O si creo... O si creo cookieta... Con una sonrisa. Para que sea más... Más guay. Pues entonces ahí me aparecerá... Cookieta en algún momento. A Vivaldi le cuesta un poquito, ¿eh? También te lo digo. Pero le podemos dar aquí a... A recargar. Y... Y ahí está... Y ahí está cookieta dándolo todo. Y está con la sonrisa. Tiquití. Vale. Esto lo usaremos luego. Esto no venía a dar cuenta. Ahora. Vale. Entonces... ¿Para qué... Para qué se usa, por ejemplo... Una cookie... Y eso sí que... Sí que tiene como mucho más sentido. Pues a lo mejor yo voy a mi cuenta... Y... Y elijo el tema que quiero. Tengo el tema por defecto. O a lo mejor tengo el tema oscuro. O a lo mejor tengo... Un tema unicornio. Y aparece ahí mi unicornio ahí a tope. O a lo mejor yo soy más de la caca. Y entonces... Pues tacata. La caca. Lo que yo quiero es que... Cuando lo seleccione... Alguien... Alguien recuerde lo que he hecho. Y no lo tenga que hacer cada vez. Porque yo estoy muy a tope con la caca. Entonces... No... No puedo... No puedo tener que estar cambiándolo cada vez. Si yo recargo la página... Aparece mi caca. Si yo me voy a la página de inicio... Ahí está. Caca. Todo caca. Y si yo cierro esto... Y... Y abro de nuevo... Y vuelvo a entrar... Más caca. Pero esta vez desde el cariño. En... En este caso... Bueno, no se ve bien... Pero hay... Hay una... Hay una cookie para el tema. Y que tiene la palabra... La palabra clave que le dice que... Que tema es. Si yo luego... Pues me canso de la caca. Y quiero ir a tope de unicornio. Pues... Pues para adelante. Y... Y este es como un uso más normal de las cookies. Al final es para esto. Necesito... Necesito guardar una información. Que no tengo que guardarla yo. La puede guardar el usuario. No es... No es... Excesivamente... Problemática. O no es crucial. O no es personal. Una preferencia que tiene. Pues se la guardo. Y... Y para adelante. Si yo ahora... Si yo ahora... Le doy a salir. Lo suyo es que me borre las cookies. Entonces... De repente ya no tengo... Ya no tengo cookies. Ya entro. He perdido mi caca. He perdido mi unicornio. He perdido todo. Ya no sale mi careto. No sale... No recuerda mi nombre. Esto es la tristeza. Y eso es un poquito... Como... Como funcionan las cookies. Que es lo que se suele guardar en ellas. Lo que pasa es que esto es un ejemplo. Vamos a ver... Ahora después vamos a ver... Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos bien. O sea, ejemplos reales. No es que esto no sea real. Cuando está hecho es real. Solo que digital. Entonces... En principio... Lo que hacemos con las cookies... Simplemente guardar un poquito de información. Toda la cosa... Que se... Toda la información que se recopila de nosotros... No viene de las cookies. La cookie lo que le da es... El... Como el permiso... Para... Para... Para buscarlo. Ahora después... Creo que tengo por ahí un ejemplo... O sea, hay un ejemplo que... Lo tengo muy claro. Que no os puedo enseñar porque es donde trabajo. Pero... Pero hay mil sitios que lo usan. Así que buscamos otro y se acabó. Y lo... Y lo vimos. Entonces... Al final lo que utilizan... Lo que utilizan... Cualquier sitio... Que utilice... Que mida tus datos. Al final utiliza las cookies para que tú aceptes... Acepta las cookies. Ahí sí que se guarda una cookie en algún sitio. Se guarda una cookie diciendo... Esta criatura ha aceptado. Y a partir de ahí... Entra un puñado de JavaScript... A recopilar información... De lo que tú estés haciendo... A recogerla de la página... Y a enviarla a algún sitio... A que se guarde. Aquí he puesto un ejemplo... No he puesto un ejemplo de aviso de cookies... Que a lo mejor lo tenía que haber hecho... Pero creo que el aviso de cookies... Lo tenemos todo el mundo... Todo el mundo como muy claro. La banderola esta que te sale en algún sitio... Y te dice... ¡Ay! Si quieres continuar... Necesitas aceptarme las cookies. Y tú ya... Aceptas de buen grado... Aceptas porque te da igual la vida a todo... O aceptas por lo que sea. O a veces no aceptas... Pero si aceptas... Entonces... Cosa que hagas... Es susceptible... De registrarse. Y vamos a poner un... Un ejemplito. Aquí no voy a aceptar las cookies... Pero... Sí que hay... Hay una serie... Hay varios tipos de cookies. Hay... Hay cookies que son para medir... Para medir... Para medir... El uso que se hace de la página... Hay cookies para gestionar el tema de la publicidad... Hay unas cookies que son las técnicas... Que esas no están prohibidas. Si tú quieres... Usar tu usuario en mi página... Pues yo que sé... Me he registrado en el periódico tal... Me he registrado en mi correo... Me he registrado en el banco... Para eso se necesitan unas cookies... Y esas sí que se necesitan. No es como el ejemplo que he puesto antes de... De... ¡Ah! Yo quiero que aparezca la caca unicornio... No, no... Si yo quiero entrar... De... De facto... Acepto una serie de cosas como esas cookies. Entonces vamos a entrar... Y para adelante. Yo tengo aquí mi cookie... Esta sería la cookie... Que aceptaría que se registrase en mi rollo. Entonces... He puesto aquí... Una serie de rollos que son relativamente... Fáciles de... De pillar de momento... Y... Y esto no se hace con una cookie... Que se hace con un poquito de javascript. Entonces... Eh... Yo puedo ver... La IP de la criatura que me está visitando. Yo puedo ver idioma... El idioma en el que tiene el navegador. Los idiomas que tiene disponibles. Si tiene las cookies habilitadas o no. El tipo de equipo. El navegador. La versión del navegador. La ventana del navegador. La pantalla. De hecho aquí... Aquí algo he hecho mal. Pero bueno. Eh... Lo debí escribir mal. Con... Con datos así... Si yo... Esto... La manera de recoger estos datos... Eh... Tú entras... Eh... Se recogen... Y se envían a algún sitio. Y es a... Ese sitio donde se envía. Donde luego se procesan. Si yo tengo la IP de una criatura. Y tengo... Pues no lo sé. El equipo. El equipo en el que está. Y... Y la... Y el tamaño de la pantalla. Por ejemplo. Aquí no sale correcto. Pero porque me he equivocado. Pues si yo lo guardo. Pues estoy haciendo el canelo. Pero si yo soy... Por ejemplo Google. Y tengo... Datos de mogollón de gente. Pues puedo hacer perfiles. A mí... Que tú te llames Paquito o Paquita. Me da exactamente igual. Eso no le importa a nadie. Nadie se va a preocupar en guardar. Esta persona se llama no sé quién. Pero a lo mejor yo puedo saber cuántos equipos tiene. A lo mejor yo puedo saber... Qué tipo de conexión tiene. Y entonces con eso. Pues puedo hacer diferentes perfiles. Esta persona tiene un equipo del año latana. Y su navegador no lo actualiza nunca. Esta persona tiene un equipo de... Super moderno. Y en el último mes lo ha cambiado tres veces. Pues ahí hay... Ahí hay panoja. Este es un caso muy tonto. Simplemente para ponerlo un poco en perspectiva. Pero desde un ejemplo chiquitico. Vamos a ver un ejemplo... Vamos a ver un ejemplo más grande. Vamos a ver por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Supongo que... Supongo que casi cualquier diario me vale. Vale. Yo de primera los tengo bloqueados. Pero... Pero no da igual. Vale. Voy a quitar esto un segundo. Porque sí que tengo un bloqueador de cookie. Y seguramente no esté... Le esté haciendo mal. Vale. Este es el... El ejemplo normal de... De lo que está pasando ahora mismo. Que... Ya no es que... O sea... Ya no es que te cobre porque consumas la información. Como si te compraran el periódico. Es... Que yo tengo aquí a 800 criaturas. Con las que voy a compartir tus datos. Y si no quieres que los comparta... Pues me tienes que pagar un euro. Este euro creo que es a la semana. Que no es... Que no es... Que no es poco dinero. Si se lee esta letra pequeña... Hay muchas cookies que se recogen. Pero bueno. Esto no da igual. Ahora mismo me da lo mismo. Acepto y pa'lante. Entonces... Vamos a ver las cookies que hay aquí. Estas... Estas cookies que empiezan con... Con GA... Son... Son de que... El rollo que está utilizando para hacer las mediciones... Las mediciones y la actividad del usuario... Es Google Analytics. Google Analytics... Como funciona ahora mismo... Lo... O sea... En la última reunión que tuvimos de una cosa de estas... Lo confirmaron y me dio un poco de pavor. Pero bueno. Anteriormente... Tú... Tú ponías el aviso de cookies. Si te decían que sí... Metía Google Analytics... Y empezaba a registrar datos. Ahora funciona de otra manera. Ahora tú metes Google Analytics... Y empiezas a registrar datos. Si aceptas las cookies... No pasa nada. Se quedan... Se siguen registrando. Pa'lante. Si no las aceptas... Legalmente no se las pueden quedar... Y se supone que se borran. Ahí lo dejo. Yo diría que me lo contaron... Me instalé el... El bloqueador de publicidad... Y se acabó. Entonces... Antes lo hemos hecho en el ejemplo... En este ejemplo. Si borro... Que lo podemos ver otra vez. Si borro la cookie de login... Ya no hay cookie. Cuando intento recargar... Me va a decir que... Que... Que ha pasado con tu rollo... Que... Que no... Que no sabemos ni quién eres... Que tendrás que volver a hacer login. Si yo me vengo aquí al diario... A ver... Es que esto como lo tengo... Como está puesto... Hay un porrón de grande... Ahí está. Si yo aquí... Me lío a borrar las cookies... Y digo... A ver... Fuera. Cookie fuera. 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 Recargo y sigo teniendo la sesión... Donde estaba antes. No hay... No hay aviso de cookie... Y me vuelve a colocar casi todo lo que había. Porque hay otro segundo sitio... Que está legalmente menos... Registrado... Que es el local storage. Lo mismo de las cookies... Solo que se llama de otra manera. Esta gente utiliza... Didomi. Que es un sistema para controlar las cookies. No me acuerdo del nombre... Pero era... Didomi.io. Venga. Esto lo utiliza... Lo utiliza mogollón de prensa. Y aquí te registra... Y esta gente... Se ocupa de poner... El aviso de cookie... De gestionarte las peticiones... De... Bueno... De los rollos. Si yo me cargo... Si yo me cargo esto del local storage... Muy posiblemente al recargar... Sí que me... Sí que me diga que... Que tal... Que oye... Que dónde está... En este caso... Yo acepto las cookies... Pero lo que se guarda... No está donde las cookies... Está en otro sitio... Y... Y técnicamente... Es algo así... Cuando le voy a aceptar... Pues me crea... Me crea esta... Que es la que... La que gestiona el... El consenso... He consentido... En que se haga esto y lo otro... Y es la que utilizará... La programación de esta gente... Para buscarlo cada vez... Y decir... Oye... Quiero hacer esto... ¿Me lo ha aceptado? Sí... No... Lo que sea... Si yo no estoy de acuerdo... Por lo que sea... Si hubiese justicia en el mundo... Aquí abajo del todo... Pues sí que abajo... Debería haber una política de cookie... Y yo en la política de cookie... Puedo venirme... Y aquí en algún sitio... Debería haber un configurador... No lo hay... Pues entonces... Vamos a ver el configurador... Esto yo creo que debería estar... Pero bueno... Me voy a cargar esta... Me voy a cargar esta... Esa... 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 Y lo vamos a ver... Ahora volverá a salir el... En la historia... Aquí en algún sitio... Tiene que haber un configurador... Legalmente tiene que estar... No... No hay... No hay más rollo... Entonces es muy posible... Que sea este... Ahí no se... Ahí no se ve bien... Pero aquí tengo el... Entonces yo puedo decir... No, oye... Eh... Yo quiero ver... La cookie... Me está pidiendo... Y qué es lo que... Y qué es lo que quiere... ¿No? Todo esto es de publicidad... Pues no lo quiero... Pa'lante... Incluso... Incluso... En este caso... Pues te deja ver... Quienes son... Quienes son sus socios... Y decir... Adiós... Pero bueno... Que eso... Normalmente está escondido... Y lo va diciendo... Cada vez que hacemos un cambio de esto... Eso se puede... Se puede registrar... Y... Se le puede enviar... En este caso sería... A... A Google... Para que lo... Para que lo... Para que lo gestione... Google desde su plataforma de Analytics... Pues a ti te muestra... O a la gente de... En este caso del diario... Le mostraría... Cuál es el uso en su página... El uso es muy... Muy peregrino... Está desde... Las visitas que hay... La gente que se queda a X tiempo... Eh... La gente que viene de un sitio y va de a otro... Que cuando se rechazan unas cookies... Cuando se aceptan otras... A lo mejor es el tema de... Este rechazo de cookies... Porque nosotros lo estamos haciendo aquí... Pero... Esto lo gestiona Didomi... La gente de Didomi... Tendrá su propiedad estadística... Y... Y... Y se van... La van compartiendo entre uno y otro... Y... Y con todos esos datos... Cómo se sacan los perfiles... Aún así parece... Parece poca cosa... ¿No? Pues... Esta persona ha hecho... Ha hecho... Ha hecho login... Y... Y esta persona ha bloqueado esto... O ha hecho tal... O ha hecho Pascual... Que parece que igual no parece mucho... Si nos vamos a la consola... Podemos ver... Otra serie... Otra serie de... Otra serie de registros... Esto a lo mejor es más técnico... Pero simplemente para verlo... La idea de... La idea de... De lo de hoy es... Un poco contar cómo va lo de las cookies... Las cookies realmente no son el problema... Son como la puerta... Te abro la puerta... Y aquí viene... Aquí viene mi socio Javascript... Que va a sacar lo que quiera... Una de las herramientas de... De métrica más... Extendida o de más uso... Es Google Analytics... Que es como la peor idea... Porque es que es mejor que... Que alguien como Google... Tenga... Tenga cada vez más datos... ¿No? Pero... Pero bueno... Esta gente utiliza un rollo... Que se llama... Que lo llaman DataLayer... Por convención... Se podría llamar Paquito... Donde se va almacenando... Cada cosa que vas haciendo... De diferentes maneras... ¿No? Pues... Aquí me dice... Aquí está diciendo... Que soy un perfil anónimo... Porque no me he registrado... Si me registrase... Pues tendría mi identificador... Igual tendría otra serie de datos... Pues le dicen... El equipo con el que estoy entrando... ¿Qué es lo que he aceptado? Pues mira... Esta criatura... Ha aceptado... Ha... 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 Ha rechazado la publicidad... Ha rechazado la analítica... Pero... Toda la parte funcional... Está aceptada... Venga... Si se ha enseñado el aviso de cookies... Si se ha enseñado varias veces... Perfecto... Si se ha hecho en un... Si se ha hecho clic en un sitio o en otro... No todos los clics que haga... Los van a registrar... Pero todos los clics que haga... Los pueden registrar... Son... Son... Ese... Ese... Ese matiz... ¿No? Si yo hago clic ahora mismo... Esto tiene 60... Pues... Los clics que está haciendo... Pues lo ha ido registrando todo... Cada cosa que ha ido registrando... El... El registro de esto... Lo hace una criatura... Me refiero... O... O alguien lo programa... En este caso en Didomi... Para que lo... Para que lo... Para que lo envíe al DataLayer... Y el hilo del DataLayer... Se... Se lee desde Google Analytics... O desde Google en este caso... O... O alguien... Comprueba que tú has hecho clic... Y lo envía directamente... Cualquiera de las dos me vale... Pero... Este... 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 Este funcionamiento... Haréis 60... Si yo... Si... Es que lo que pasa es que no tengo... Lo que pasa es que no tengo usuario... Pero entiendo que si abro el menú... Y lo cierro... O a lo mejor... Es que no quiero cambiar de página... Pero supongo que si lo... Que si lo busco... Pues mira... Ya... Solo es moverme por la pantalla... Y en abrir el menú... Ya ha habido cuatro... Ya ha habido cuatro más... Pues mira... Aquí está el de que... Esta criatura ha abierto el menú... Aquí hay información que es más o menos útil... Dependiendo de cómo la miren... ¿No? Si... Si yo tengo un negocio... O sea... No toda la información es mala... Pero eso no quiere decir que no pueda hacer daño... Si yo tengo... Si yo tengo un negocio... O yo tengo un negocio online... Pues a lo mejor quiero saber... Cuánta gente... Vamos a suponer que yo tengo una tienda de venta de pegatinas... Por ejemplo... Pues sí que me interesa saber... Cuánta gente pone pegatinas en el carrito... Pero no termina de comprar... Y a lo mejor no puedo saber todo lo que quiera... Pero yo puedo saber cuánta gente tiene cosas en el carrito... Y cuántas compras se hacen... Y luego... Macheo los datos... Y digo... Oye... A lo mejor hay un 90% de la gente... Que pone las cosas en el carrito... Pero... Pero no acaba... Y así puedo tomar decisiones... Se pueden tomar muchas otras decisiones... El problema es que... Nunca sabe a quién le están mandando los datos... Cuando se están compartiendo con 800 criaturas... Te da un poco igual... Y al final esta gente lo que está haciendo es comprando... Vendiendo tus datos... Y tú... Y con esos datos alguien hace perfiles... Yo... A mí hacer perfiles de la gente que entra en mi página... Cuando tengo tres visitas al mes... Pues... Hay que ser... Hay que ser el gañán... Pero... Paquito... Dedícate a otra cosa... Es que no hay... Hay series que ver... Libros que leer... Hay que hacerle... Bueno... Al gato no hay que hacerle caso a lo mismo... Porque es algo el mío... Porque cuando me pongo a hablar... Le da igual todo... Pero... Pero que lo haga yo da igual... Pero si de repente tiene a Google... Que es una empresa que se dedica... A... A tratar con tus datos... No es una empresa que da servicios de mail... No, no, no... Es de lo otro... Lo que pasa es que... Si no, no te lo daría gratis... A ellos lo que interesa es que entre un mogollón de peña... Y te ponen un servicio que lo utiliza casi todo el mundo... Y empiezan a recibir datos... Y ahí se pueden hacer perfiles... Y se pueden decir... Vale, pues... Esta persona siempre hace clic en la noticia tal, tal, tal... Pues le vamos a poner publicidad de no sé quién... Toma... Patatín... Cuando entres en YouTube... Pues a mí me salen unos vídeos... Y a ti te salen otros... Y... Y de repente te van dirigiendo un poco... Y... Y eso te puede... Te lo puedes tomar a broma... Pero no... Pero no lo veis... Entonces... Este es el verdadero problema que hay con... Que hay con las cookies... Que es que las cookies son simplemente la puerta de entrada... A que llegue... Lo del data layer está extendido... Pues yo creo que lo tiene casi todo el mundo... Eh... ¿Cortinglet? Por ejemplo... Si me voy aquí y pongo data layer... Casi seguro que sale... Si es que... Si es que Google lo tiene casi todo... Casi todo... Casi todo... Casi cualquier criatura... Si yo ahora aquí le digo que me la rechace toda... Si hubiese justicia en el mundo... Eh... Mis datos los borrarían... Pero antes de rechazarla o aceptarla... El data layer ha entrado... Lo ha leído todo... Y... Y seguro... Que Google Analytics... Está... Está cargándolo... Podemos... Podemos inspeccionar la página... Y podemos buscarlo... Aquí habrá un... A ver... Esto es... Aquí lo tienes... El Google Tag Manager... Yo qué sé... Eh... Posiblemente... Sin aceptar las cookies... Posiblemente tenga ya cookies... Tenga ya cookies... Tenga ya cookies... Danzando por aquí... Por ejemplo... Si le doy a aceptar... Pues tendré otras tantas... Y si le hubiese dado a rechazar... Se supone que... Que borran el... El... Mis datos... La empresa que... Que lo gestione... ¿No? Esto es un poco como... Esto es un poco como... Como funciona... Ahora... ¿Qué puedo hacer yo para que no... Para que esto pase menos? Bueno... Pues... Una de las cosas que puedo hacer... Una de las cosas que puedo hacer... Es intentar no entrar... Eso está muy... Es muy fácil... Es muy fácil decirlo... Pero... Pero luego hay que hacerlo, ¿no? Si... 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 Ahora mismo hemos entrado... A lo tonto... En... En un modo inmediate... Que necesitamos saberlo todo... En el momento... Y... Y bueno... Igual... Igual... No hace falta, ¿no? Igual no hace falta saberlo ahora... Igual se puede saber mañana... O igual ya lo veremos... Por el... Esto principalmente venía por el tema de la prensa... La... El trabajo de la gente se tiene que pagar... Ahí no hay... Ahí no hay duda ninguna... Ahora... Una cosa es que se pague... Justamente... Y otra cosa es... Es que... Es que... Lo... Lo... Se dediquen a... A traficar con los datos en... Como base... Para poder mantenerse... Igual... Igual tú no deberías estar ahí... Desde el cariño... Si hay un tipo de prensa que te mola... Y... Y... Estás como más o menos convencido... Y la quieres consumir... Lo suyo es que la pagues... Sin más... ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo quiere todo... Entonces... Eh... La prensa... Quiere... Quiere que tú pagues... Obviamente... Pero ellos ganan por click y por visita... Porque cada click y visita son más datos... Entonces... Si yo tengo muchísimas visitas... Puedo comprar publicidad a mejor precio... O puedo comprar otro tipo de publicidad... Y eso me revierte en beneficio... Ahí no... Ahí no estamos hablando de la información... Ahí estamos hablando de... Del negocio un poco paralelo... El... El... Yo puedo pagar... Yo puedo pagar eso... Pero también pasa que... Que no es justo... Y a lo mejor también me lo podría querer saltar... Para saltárselo... Ahí... Hay manera más peregrina... ¿No? Una... Una... Una manera de instalarse un bloqueador... De... Un bloqueador de publicidad... El bloqueador de publicidad... Parece que solo bloquea la publicidad... Pero... Pero no solo bloquea la publicidad... El bloqueador de publicidad... Pues también te bloquea otro tipo... Otro tipo de peticiones... Que... Que lo que hacen es recoger esos datos... Los datos se producen porque tú estás... Porque tú estás funcionando... Pues tú vas a algún sitio... Porque haces clic en un sitio... Porque despliegas no sé qué... Ellos lo que evitan es que se comunique con... En este caso a lo mejor con el Google Tag Manager... Por ejemplo... Con lo cual... El dato no se va... En tu navegador... Tú tienes tus configuraciones de... De cookies... Y puedes decir que tengas más o menos protección... Y qué cosas quieres proteger... Y qué cosas no... Esto... De memoria... De memoria no me lo sé... Y otro día podemos ver cómo... Cómo ponerte un... Un bloqueador de publicidad en condiciones... Cómo configurarlo... Cómo configurarte las cookies del navegador... Pero son cosas que debería haber... El... El bloqueador de publicidad hace muchísimas más cosas... Que no te aparezcan los anuncios... Eso es una mínima parte... Que tampoco... Que tampoco está mal... El... Si yo me voy... Si yo me voy aquí... Con... Aquí no está cargando casi toda publicidad... Porque tengo que tener... Porque tengo... Porque tengo este... Porque tengo este puesto... Pero seguramente si lo quito... Empieza a cargar mucha más historia... Creo... O igual... Ah no... Porque le he rechazado... Porque le he rechazado los rollos... Vamos a verlo sin publicidad... Ni nada... O sea... Vamos a verlo... Vamos a verlo... Le voy a dar a aceptar a todo... Y aquí debería salir muchísimas más publicidad... Que tengo también esto puesto aquí... Que pereza... Algo no está... Normalmente aquí salen... Pues cartel de publicidad por todos lados... Sale publicidad entre medias... Algo más debo tener puesto y no se está viendo... Pero... O a lo mejor simplemente ha tardado un poco más... Y aquí tenemos... Pues... Esto es publicidad propia... Pero sigue siendo... Pero sigue siendo publicidad... Ahora es publicidad propia... Pero no siempre lo va a ser... A lo mejor aquí ha salido ya... O sea... No aceptéis las... Las notificaciones ni de lejos... Nunca... Esto es un... Igual tarda o igual no tarda... Pero bueno... He puesto el diario por poner uno... Me da un poco de rabia... Porque antes... Como que iba muy de frente... Y ha cambiado algo... Pero bueno... Y esto es un poco... Y esto es un poco el rollo... Yo quiero ver una noticia... Pues aquí tengo publicidad... Tengo un montón de cosas... Muy posiblemente tu navegador tenga un... Tenga un modo de lectura... Estas cosas son posibles porque... Que antes se me ha ido... Porque... Los periódicos en este caso... Quieren que... Quieren que pague por su contenido... Obviamente... Pero también quieren que esté disponible para que se encuentre... Porque si no se encuentra... Da igual lo que vaya a cobrar... No lo va a ver nadie... Entonces... En los buscadores tiene que estar... Con lo cual hay una manera de... De enviarle en este caso al... O de que el buscador de turno... Sea capaz de encontrarlo... Con lo cual el contenido está disponible... El bloqueador... El modo de lectura... Lo que hace de alguna manera... Es desactivar el javascript... Si tú cargas una página y le das... Pues lees lo que hay y se acabó... Y ahí no hay más historia... Igual... Ahí tienes que estar un poco... Agil... Aparte va a haber... Va a haber... Extensiones para tu navegador... Para saltarte las cookies... Para saltarte los muros de pago... ¿Esto es legal? A ver... ¿Legales? Lo que no es... A lo mejor es ético... Bueno... Lo que pasa es que estamos en un momento... Un poco complicado... Lo que se está haciendo tampoco es ético... Alguien decía el otro día... Que esto era un poco la guerra... Y de alguna manera lo es... Entonces... Yo soy más partidario de... No me gusta cómo está haciendo esta gente las cosas... No me gusta el tipo de noticias que está dando... No me gusta cómo está pidiendo los datos... No quiero... No quiero... No quiero leerlo... Prefiero... Prefiero no entrar... Aquí estoy entrando porque sé... Porque... Con las cosas del directo no me he apuntado sitio... Y... 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 Y no sabío... No sabío elegir uno... Y he elegido este... Porque me sonaba... Igual que elegí el corte inglés habrá más... Sabéis un montón de mal... Ahora mismo tener un bloqueo de publicidad... Lo que hay que hacer... Yo soy más partidario de no... De no entrar a consumir... Lo que... Ni quiero pagarlo... Ni quiero consumirlo... Que quiero consumirlo... Sí o sí... Estamos en 2024... Pero sigue habiendo bibliotecas... Y las bibliotecas tienen... Tienen los diarios... Ahí... No es que no haya forma... Hay... Hay formas de hacerlo... Eh... Seguimos estando en España... Es muy raro... Que en tu bar de referencia... No tengan el periódico... O uno o dos... Es posible que llegue... Y haya alguien que se haya despertado... Tres horas antes... Y se lo esté leyendo entero... También es verdad... Pero bueno... Ahí hay... Esa ya es otra lucha diferente... ¿No? Contra el abuelo no se puede ganar... Así... Eso ya os lo digo... ¿Eh? Pero bueno... Podría deshabilitar el Javascript... Eso requiere un poquito... Esto requiere un poquito de más... De más rollo... No... No es imposible... Posiblemente haya una extensión que lo haga... Yo como trabajo con esto... Pues no utilizo extensiones... Me voy a la herramienta de desarrollo... Y es muy posible... Que en la setting... Tenga algún... Deshabilitar Javascript... Como este... Y entonces podéis abrir el Javascript... Mientras lo tenga... Mientras lo tenga abierto... Cuando recargue... Pues no habrá Javascript... Eso quiere decir que a lo mejor... Le doy a abrir algo al menú... Y no se abre... Pero eso quiere decir que... Lo que controla cuántas veces he leído esto... O tiene que leer las cookies... Para recoger mis datos y enviarlo... No va a funcionar tampoco... Por ejemplo... El... El borrarlos periódicamente... Es... Es... Es una forma... Es una forma que también... Que también... Estos datos están aquí... Pero... Pero tú te los puedes borrar... Y eso normalmente cada navegador... Le puedes configurar cuando quieres que se borre... Mira... Yo quiero que se borren... Cada vez que cierre el navegador... Pues cada vez que lo cierre... Se borra todo... Y mañana empezamos de nuevo... A lo mejor puede incluso... Decirle... Que haya sitios... Para los que no quieres que se borre... Oye mira... Yo odio a Google... Pero mi correo es de Gmail... Y... Y yo lo que no quiero... Estar haciendo login todos los días... Porque esto es... Esto es muy pesado... Pues entonces... Le puedo decir... Bueno pues a este me lo permite... Pero a este otro... Ni... Ni me dejes intentarlo... Y entonces te fallará el login... Te fallarán una serie de cosas... Pero que tampoco pasa nada... El otro día... Se hizo una lista... Esto es... Esto es... Pero es... Espero que la tiene... Aquí está... Esta... Esta criatura... Tiene aquí una lista... Otobónica... De... De los medios que hay... De cuánto están pidiendo pagar... Para... Para consumir la información... Anda... Hay... Medios que impiden el acceso sin registrarse... Vale... Esto es otra... Lo que pasa es que a lo mejor está en menos... En menos ruin... ¿No? Se me hace un poco raro que... Normalmente a un medio... Lo que le interesa es que... Todo el mundo pueda acceder... Si tienes que registrarte... Bueno... Cada uno toma las decisiones que... Cada uno toma las decisiones que quiere... Lo voy a poner también... Lo voy a poner también por aquí... A ver si me deja... Vale... Pues... Aquí en Activismo Digital... Tiene... Pues... La lista de filtros para importarlo... En el U-Block... Por ejemplo... Para que... Para que pase... Justamente esto que pasaba antes... Lo voy a volver a activar... Y es cuando va a entrar en un medio que no quiere entrar... Porque se te ha olvidado... Porque ha hecho clic en algún sitio... Pues te aparece... Te aparece una pantallita intermedia... Y te dice... Che... ¿A dónde vas? Que igual tú ya me habías dicho que aquí no querías entrar... ¿No? Y tú ya decides qué es lo que hace... También está... Por ejemplo... Para el... Para el archivo host... Esto... Pues igual tiene que... Necesita un poco más de conocimiento... Pero... Pero tampoco hay mucho rollo... Lo que hace es que... Es como una especie de lista interna... Donde tú le puedes decir... Oye mira... Quiero que... Esta URL... Le voy a poner un poco más grande... Porque se ve chiquitiqui chiquitiqui... Quiero que esta URL... Me la redirija a este sitio... Esta es tu dirección local... Con lo cual... Si yo tengo esto puesto en mi máquina... Y entro al 20 minutos... Me va a decir que... Que no hay 20 minutos... ¿Veis? Son formas... Hay páginas que se dedican a saltarse... Los... Los... Los muros de pago... Vaya ahí cada uno como... Como vean... ¿No? La página se puede buscar... No es muy rollo... Me parece que era 12... Esta... No sé... Voy a buscar una... Eh... País... Yo qué sé... Ah... Tengo todo... Capa Ico... No sé si alguno de estos me va a pedir... Bueno... Aquí es que como le... Como le tengo quitada cosas... No sé... No sé... No se ve bien... Pero... Supongo que si quisiese leer esto... Sin... Sin rollo... Pues me podría venir aquí... Podría poner la URL... Y... Y en principio debería poder leerla entera... Leer entera la noticia... A veces sí... A veces no... Aquí en este caso... No... No siempre funciona... Pero muchas veces funciona... Hay más... No solo este... Ahí ya un poco... Hay que ver qué es lo que se quiere... O sea... Noticia hay en muchos sitios... ¿De verdad necesitas leer la noticia de este medio... Que te pide pagar y no quieres pagar? ¿Por qué no quieres pagar? Si es porque no puede... Tiene opciones... Si es porque no quieres pagar y quieres protestar de alguna manera... Adelante... No hay ningún problema... Pero... Nadie se va a morir con esto... Más o menos... Pero... Pero que bueno... Que yo prefiero más el... De bloqueo... Y no quiero que me cuente... No quiero que me cuente rollo... Las tiendas es más raro... Es más raro que haga... Que vayan a hacer... Lo de las cookies de... De pedir dinero... Porque hayan lo que le interesa... Es que entran y vean las cosas... Si... Si la gente se encabrona y no entra... Pues... Difícilmente va a comprar... Y... Y a lo mejor... Hay cosas que solo puedes comprar en cierto sitio... Y como que tiene más sentido... Pero bueno... El rollo era un poco este... ¿No? Había visto... Como mucha queja... Por... Por el tema de... Por el tema de las cookies... Y es bueno... Las cookies tienen... Tienen su aquel... Tienen una cierta utilidad... Yo puedo utilizar una cookie... Pues para guardar una personalización de... De la criatura... O para guardar su nombre... ¿No? Yo que sé... Pues aquí... Aquí yo no lo he hecho así... ¿No? Pero a lo mejor... Cuando haces login... Te guardan tu nombre... Y cuando entras... Simplemente miras la cookie... Que tal... Ahí viene el nombre de la criatura... Se la pinto y pa'lante... O para cosas así... Más peregrinas... Pero que ahí no tienen datos... No deberías tener datos... Sensibles... No tiene sentido que guardes tu contraseña... En una... En una cookie... Eso se hace de otra manera... Entonces... Este es un poco el rollo... El... Aquí el problema... El problema del javascript... Que es la manera que tiene... De una página... De recoger los datos del usuario... Y enviárselo... A Betito Saber Quién... Para que haga Betito Saber Qué... Y decida lo que sea... Y lo compartan entre más gente... Y entre ellos hagan sus perfiles... Y cuando tú entres en tal sitio... Digan... Este es que... Ah, yo sé quién es este tipo... No me sé su nombre... Ni sé cómo es... Pero... Pero sé qué nivel que tiene... Sé que ha hecho compra en tal sitio... En tal sitio... Y con todo eso... Pues elabora un perfil... Y te pueden... Salir unos productos y no otros... Te pueden salir unos productos preferentes y no otros... Te puede salir una publicidad y no otra... La publicidad es un horror... Y eso es rollo... Las cookies... Las cookies son mejores las de... Las que te tomas con el café... Esas son las únicas buenas... Luego tiene las funcionales que están... Bueno... Funcionales... Y todo... Y todo lo demás... Todo lo demás es peces... Y debería... Y no hay lanzallamas para... Para... Para eso... Pero... Pero el problema no son las cookies... Si... Si... Si encuentras una manera de... De cambiar la cookie... O te dedicas a cambiar las cookies... Que eso a lo mejor tú lo puedes hacer desde tu navegador... Pero... No deberías poder tener... Una extensión que lo hiciese... Porque las extensiones las de gente... Y no sabes que... Bueno... Aún así... Una vez que abre la puerta... Ahí hay... Ahí hay otros rollos por debajo... Que son los que están recopilando datos... Y datos que pueden parecer más o menos tontos... Pero todos juntos... Con... Con suficiente motivación... Como por ejemplo... Ser una empresa que se dedica... A gestionar los datos... Pues... Te permite... Te permite hacer otro tipo de... Y... Y... Y este era... Y este era mi rollo... A no ser que alguien diga... Ay... Esto no lo he entendido... Esto no me gusta... Esto no te lo sabes... Te mato... No... No me matéis... O sea... No vengáis... Pero no me matéis... Iba a poner la cámara... Pero no me ha dado tiempo... Perdón... Me... Me ha arreglado... Me he puesto el pendiente... Y me he puesto el parche... Lo que pasa es que no se va a ver... El café también está bonito... El cojín va a ser guay... Ese era un poco el rollo que quería contar... Por... Por aterrizarlo un poquillo... Y que se viese... Cómo funciona... Y... Que opciones tengo... No vayáis sin... Sin bloqueador de publicidad por la vida... Y ya está... Y voy a dejarlo aquí... A no ser... Que alguien diga algo... En los últimos... En los próximos dos minutos... Si no... Pongo... Pongo a la banda del pueblo... Para que se... Uy... Se me ha caído la zapatilla... Para que se... Para que se despida... Y toquen su marcha... Y... Y con esto... Y con esto ya está... Creo... Si no sabéis dónde estoy... Y si hay alguna duda... O lo que sea... Pues lo... Lo podemos ir viendo... Esta es la banda del pueblo... He puesto una sonrisa... Para que... Todo el mundo se vaya con buen sabor de boca... Aunque no le haya podido molar... Igual si hubiese puesto una cookie... Y después de esto... No molan tanto... Pero ahí con su chocolatico... Y su tazica... Así que... Así que siempre... Como que tienen sus cosicas... ¿No? Ahora quiero galletas... Y no tengo... Esta es mi vida... Y está lloviendo... Y me apetece acercarme al super... Bueno... Pues... Lo voy dejando... Ah... Que no me deja... No me deja... No me deja... Esto es un... El OBS me hace un cuelga tú... Todo el tiempo... Pues nada... Pues... Se ha quedado... Se ha quedado buena tarde... A todo el mundo le pasa esto con el OBS... Que le das a stop... Y no... Y no... La tela... La tela marinera...